Welcome tovers, ¿cómo están? Yo soy Javas, o Javier Alberto para mis profesores, y esto es The Opita Vlogs. Antes de empezar les quiero decir un feliz día de la madre a todas las madres, un feliz mes a todas, el próximo video va a ser para ustedes, porque este video va a ser para mis queridos profesores. Así que, ¡corre video! Maestros, teachers, senses, catequios, profesores. Los profesores son una raza de seres extraños que vienen de otro planeta, simplemente para intentar robarnos todo el conocimiento que tenemos aquí adentro, por eso es que existen los profesores. Ok, no. Los profesores son personas que intentan enseñarnos algo en el colegio, pero a veces ese intento lo pierden al intentar enseñarnos. ¿Por qué? Porque digamos, hay unos profesores que nos duermen a nosotros y se duermen incluso ellos mismos. La época de oro de la filosofía se desarrolló en el colegio. Claro, todo depende de la clase y la actitud del profesor. Sé que hay muchas clases de profesores, pero no me voy a poner a nombrar a cada uno de ellos. Simplemente voy a ver detalles de unos profesores que me enseñaron a mí y que quede claro que no es para reírnos de ellos y no es para que ellos se rían. Hay cosas de los profes que solo sabemos nosotros, como por ejemplo sus apodos. Todo depende también de la actitud, de la cara del profesor y de las clases que deja el fin. Por ejemplo, un director de grado le decimos a la pequeña Lulú. Hola, profe. Hay profesores que en vez de darnos clases nos cuentan su vida y a veces anécdotas que son difíciles de creer. ¡Hala! Y así fue como rescatea a las reinas de manos de Freezer. Pruebe, pero Freezer no existe. Escriba la tarea. Y guau. ¡Guau! Y cuando no les llegue la corriente, te ponía tarea. O hay profesores que nos explican un tema. Y todos lo entendemos. O a veces me vamos despistados que no lo entienden. Pero a la hora de la evaluación siempre quedamos poker face. Ok. Si tenemos 6 manzanas y nos comimos 2, nos quedan 4. ¿Entendido? Sí. Bueno, entonces estudien eso porque ese es el tema para la próxima evaluación. Ok. Si tenemos 1339 milímetros de mercurio, le añadimos el 23% y le quitamos el 45% más la derivada de la función del 15% de 28, ¿de qué color son los apacios de monígeno? Hay otros profesores que tratan de sintonizar con nosotros y comienzan a hablarnos como ellos hablaban en su época y tratan de tener la buena onda con nosotros. Profe, necesito ayuda suya. Claro, mi buen. Yo te ayudo. No problemen con eso. Eh, ok, pero en serio ayúdeme. Es que tengo un problema con su material. La neta, camioneta. Sin problemas, amor y paz. Profe, pero es su material. ¿Le estoy diciendo que me ayude? No, no, relájate. Yo te llevo la onda. Ajá. Sí, claro. Te quiero. Profes de educación física que nos sacan el hígado haciéndonos correr, pero ellos ni siquiera corren 2 metros. Solo nos ven comiendo papitas. Profe, ya hay 38 vueltas. ¿No? Bueno, y otras 12 y completan las 50. O a veces hay un profesor viejito en el colegio que cuando le preguntamos algo no nos entiende nada. Nada. Y nos responden cualquier cosa y ni siquiera saben de qué le estamos hablando. Profe, ¿me puede explicar un ejercicio? Sí, mijito. Sí, por favor. Sin azúcar. Le estoy diciendo al profesor a que por favor me explique un ejercicio. Sin azúcar. Profe, por favor. Y con leche. O hay profesores que nos ponían a ver películas y no importaba si no tenían que ver con el tema. Recuerda que hay muchas películas de terror. Y por último sus frases típicas. Todos profesores y profesoras las dicen. Parece que tuvieran un diccionario todos que tuviera esas frases. Frases como. ¿Tiene algo que compartir con nosotros señor Gómez? Si no les gusta mi clase con mucho gusto la puerta está abierta señor. A ver ese grupito de allá atrás se me separa. Ustedes para allá. Cada uno por una esquina. Saquen una hojita. Saquen un cuartico de hoja. Y alumnos. Recuerden. Los profes... Baja perro. Los profesores también fueron estudiantes. Y si tienen cara de mañosos es porque fueron mañosos. A ustedes profesores un muy feliz día del maestro. Espero que les haya gustado el video. Espero que se hayan reído así un poquito. Recuerden que esto fue un hominaje y no era para reírnos de ustedes. Bueno, tal vez un poquito. Pero en el buen sentido. Un saludo para Jorge Miguel. Muy bien campeón. Lo has hecho bien hasta ahora. Espero que no me lleguen quejas suyas. Un saludo para mi profesora de matemáticas. Muchas gracias por todo profe. A todos espero que les haya gustado el video. Si están en YouTube por favor le dan like. Si tienen canal se suscriben. Por favor compártanlo en Facebook, en Twitter, en tablores, donde quieran. También compártanlo con sus amigos y sus profesores. Aquí está el video pasado. Bipo y Polar. Recuerden que abajo están los links de mi Facebook y mi Twitter. También en la descripción. Gracias a todos. Si quieren estar enterados de lo que va a pasar de los próximos videos. Pues ahí está. Gracias por ver ese video. Nos vemos en el próximo video. Recuerden sonreírle la vida. Y esto fue Epitablog. Chao. rica romiptin. Le chau. La envный de los dos. Gracias por ver • Y una山 mendad.